Ana Brenda Contreras tiene una polémica reacción a la nueva relación de su ex Iván Sánchez. Te contamos cada detalle el día de hoy en Fables Clothes. Amigos, el día de hoy les traigo una de las noticias más polémicas pero también más divertidas que hemos visto últimamente en el medio artístico. Ana Brenda Contreras se ha convertido en esa actriz más amada y querida por todos sus seguidores. No únicamente porque ha trabajado en proyectos bastante grandes sino que también ella actualmente pues está trabajando como influencer y tiene un canal de YouTube en el cual nos ha revelado muchos secretos que vamos a hablar el día de hoy. Pero realmente lo que sí caracteriza a Ana Brenda Contreras es que ella constantemente se mantiene alejada de todo tipo de polémica en el cual ella pueda ser vinculada. Pero en esta ocasión a Ana Brenda Contreras se le pasó un detalle y es que todos sus seguidores y toda la prensa son como el FBI y consiguen más pistas que nada y consiguen muchos detalles que ni ella misma se estaría dando cuenta. Y es que acaba de salir un notición al aire. Es acerca de la nueva relación que tendría Iván Sánchez con Camila Sodi, la actriz y sobrina de Thalía. Estos dos se ven bastante enamorados y de hecho esta relación fue tan controversial que la publicó directamente la revista Hola como la pareja del año. Adicional a todo esto pues a través de las redes sociales Camila Sodi constantemente sube publicaciones de diversos tipos como de viajes, comida, restaurantes, etc. Pero hay una que llamó bastante la atención y era que Camila Sodi salía con un anillo de compromiso. Esto definitivamente despertó como un montón de dudas entre todos los seguidores ya que nos preguntábamos pues si realmente era una relación como las que acostumbra Camila Sodi acerca de relaciones abiertas y estar con uno y otro o simplemente era algo que iba en serio y que Iván Sánchez mejor conocido como El Gallego de la Reina del Sur le estaría pidiendo matrimonio. Estos dos definitivamente van en serio según lo comentó la revista Hola pero a alguien quien le disgustó bastante esta idea o no estaba completamente convencida fue nada más y nada menos Ana Brenda Contreras quien no pudo reaccionar de otra forma que dejarlos de seguir en las redes sociales. En el 2018 Ana Brenda e Iván Sánchez estaban completamente comprometidos sin embargo ellos decidieron romper este compromiso en diciembre de este mismo año. Luego más adelante Ana Brenda Contreras aceptó un contrato para hacer la serie estadounidense Dynasty en Estados Unidos. Cuando ella se fue aquí pues vivió muchos momentos totalmente turbios ya que no únicamente tendría que lidiar con la mudanza sino que también de dejar una relación que aparentemente ella la había proyectado para el resto de su vida y además tuvo que despedirse de su padre. A través del canal de YouTube Ana Brenda no nos comentó nada acerca de lo que piensa acerca de la nueva relación de su ex prometido pero sí nos comentó que pasó momentos muy duros hasta el punto de que en muchas ocasiones pensó que iba a perder la vida. También hizo un llamado y confesó rotundamente que estaría viviendo una depresión muy profunda ya que desde que falleció su padre pues ella no ha podido superar este terrible acontecimiento. Si nos ponemos a juzgar un poco o mejor dicho analizar esta situación podría ser que a través de esta depresión que ha venido arrastrando a Ana Brenda Contreras desde el momento de la separación con Iván Sánchez pues básicamente lo dejó de seguir porque quizás esto represente una pieza fundamental y muy dolorosa que la engancha con su pasado y en el momento que no únicamente tuvo que cancelar una boda entera sino que también pues tuvo que despedirse de una de las personas que más amaba en la vida como lo fue su padre. Ana Brenda Contreras actualmente está abriendo caminos en un nuevo proyecto de TV Azteca donde ella trabajará como la productora principal. Me encantaría ya verla de una vez nuevamente en la pantalla chica sin embargo todavía sigo todo su contenido a través de YouTube. Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de todo esto y cuál sería la verdadera razón por la cual Ana Brenda Contreras dejó de seguir al mismísimo Iván Sánchez. Nos vemos en la próxima y por supuesto no te olvides de suscribirte a Famous Close Up.